hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación compartiré contigo 6 tips para volverte rico incluso rápidamente yo sé que muchos de los conceptos que veremos a continuación pueden ser repetitivos pero si el 90% de la población mundial especialmente del mundo hispano sigue siendo pobre eso lo que quiere decir es que estos seis conceptos probablemente no los están utilizando entonces me interesa hacer énfasis sobre ellos y el primer concepto o la primera clave que te podría conducir a construir tu riqueza es la siguiente págate a ti primero eso lo que quiere decir es ahorrar una parte de nuestros ingresos y en términos prácticos como mínimo el 10 por ciento de tus ingresos pero entre más ahorres muchísimo mejor para ti el segundo concepto o la segunda clave que te llevará a la riqueza es la siguiente haz que el dinero trabaje para ti esto es difícil esto es un desafío esto es un reto porque nadie llegará hasta tu puerta y te dirá haz esto para poner a trabajar tu dinero o por lo menos la mayoría no llegará más a tu puerta para hacerlo de manera honesta cada persona dependiendo de sus habilidades dependiendo de su conocimiento dependiendo de su carácter debe ser capaz de identificar de llegar a la fórmula creativa para poner a trabajar el dinero para ellos o lo que es lo mismo para comenzar a generar ingresos pasivos nadie te puede decir cómo hacerlo de manera concreta porque cada persona tiene habilidades y conocimientos que puede ser capaz de monetizar de manera diferente será cada ser humano el que partiendo del principio de que lo puede hacer porque lo puede hacer debe a partir de ahora comenzar a buscar comenzar a entrenarse comenzar a educarse para identificar la fórmula creativa que los llevará hasta el punto de poner a trabajar el dinero para ellos mucho más duro de lo que trabajan ellos por dinero eso fue lo que yo hice en mi momento y la tercera clave es invertir en áreas conocidas debemos centrarnos en nuestra área de conocimiento diferente de nuestra área de confort si tenemos que aprender algo pues lo aprendemos pero todo debe ir en función de aquello con lo que nos nos sentiremos cómodo cuando lo hagamos de aquello que vaya en la dirección de nuestra pasión o de aquello que nos gusta hacer debemos centrarnos debemos concentrarnos en aquello que es nuestra área de conocimiento y eso reducirá significativamente cometer errores recordemos que el éxito es enfoque y el enfoque tiene dos características la primera que probablemente aumentará nuestro potencial para conseguir resultados pero al mismo tiempo el enfoque lo que nos permitirá es reducir la cantidad de errores que cometeremos en el camino entonces invirtamos en áreas conocidas si al momento de hacer un negocio de invertir es algo que te están proponiendo si el momento de pensar en ello tienes que pensar demasiado es porque te está saliendo de tu área de conocimiento si no lo comprendes no lo hagas punto y se acaba el cuarto punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos todos deberíamos ponernos metas para además cumplirlas esto lo que quiere decir es que iremos a muerte con nuestras metas no habrá un plan b eso no lo tendremos no existirá un plan b únicamente un plan a y con estas metas con estos objetivos y con estos sueños nos iremos a muerte el quinto punto mejor es búscate un líder y un mentor esa parte es muy importante porque claro cuando si encontramos el líder o el mentor correcto seguramente con esta persona estando junto a ella lograremos aprender algo que por nuestra cuenta tardaríamos 10 años junto a él tardaremos un mes o una semana o un día un par de horas sencillamente porque al momento de buscarte un líder o un mentor lo que tienes que hacer es buscar alguien que tiene los resultados que tiene el fruto en el árbol y que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer sólo de esta forma tú te podrás apalancar con su experiencia y con su conocimiento entonces el apalancamiento es lo que buscamos al momento de encontrar un líder o un mentor esto nos ahorrará muchísimo tiempo mucho esfuerzo y nos ahorrará también la mayoría de nuestros errores y el sexto punto interesante es el siguiente rodea te de personas con tus mismos objetivos emprendedores con emprendedores empresarios con empresarios inversionistas con inversionistas ladrones con ladrones estafadores con estafadores drogadictos con drogadictos dios los crea y ellos se juntan lo que yo te quiero decir con esto es que tenemos que estar en atmósferas que vayan en la dirección que nosotros queremos transitar si queremos ser emprendedores deberíamos frecuentar atmósferas de emprendedores debes identificar en tu ciudad en tu pueblo en tu país dónde están esas atmósferas dónde se reúnen dónde los puedes encontrar porque será una cuestión de retroalimentarse no es lo mismo recibir consejos del tío fracasado que recibir consejos o recibir ideas de personas que están transitando tu mismo camino debes identificar esas atmósferas porque el tiempo que tú pasarás con esas atmósferas que son positivas y productivas ese tiempo será el mismo que le restarás a pasarte con personas tóxicas negativas y que se quejan todo el tiempo y por supuesto esto será positivo para tu vida estos son seis tips que te llevarán en la dirección de construir riqueza incluso rápidamente ponlos en marcha utilízalos tienes que saber que yo los he utilizado todos y que ésta será la forma más eficiente de llegar a los resultados como siempre si este tipo de vídeos te aportan valor si has aprendido algo si te hemos abierto la mente déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales también me gustaría saber si a este listado desde tu punto de vista le hace falta un tip le hace falta alguna clave que hayamos pasado por alto por favor escríbelo en los comentarios y también recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa y aumentar de esta forma nuestro conocimiento y aprender de alguna manera cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros si quieres aprender a invertir realiza el curso básico gratis de bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto